Hola, hola, muy buenas tardes. Y desde tu espacio, pecuandino, estamos con el maestro Máximo Vargas Matos, el Conflatochco, desde la tierra minera de Ollum. Y esta tarde, con la única Lucecita de Guaraz. ¡Hola, hola, hola! ¡Orgullo Varasino! ¡Vamos, maestro! ¡El maestro de las 36 cuerdas! ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Entonces te vas a llorar! ¡Y ya no vas a llorar! ¡Cuánto no tengas a la hora! ¡Aquí voy a darle a tu cerebro! ¡Entonces te vas a llorar! ¡Y ya no vas a llorar! ¡Vamos, chiquito! ¡Vamos, Lucecita de Guaraz! ¡Vamos, maestro Bosco! ¡Y nos vamos al riballón! ¡Y somos! ¡Perú Andino! ¡Y Lucecita de Guaraz! ¡Es la humilde servidora! ¡Chau Lago! ¡Para ti, Perú! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos! 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 No tengas la noche Así cuando ya no esperamos Sin llorar, crucecita, sin llorar Entonces vas a llorar Y en casa vas a llorar Y yo me iré, yo me iré Por cualquier camino lejos de aquí Vas a salir y olvidar Esa mala vida que pasó Y yo me iré, yo me iré Por cualquier camino lejos de aquí Trataré y olvidar Esa mala vida que llevó Y eso Vamos ahora Me iré lejos de tu lado Traicionero, mal amor Arrepiénteme Y vienen dos Y chicholitos todavía Un guancariñito Un guaracinito Y un olorista también Vamos maestro Golfo Y nos vamos a ver Para todo nuestro Perú querido Nuestro regla nacional Para ti Perú con cariño Lucecita de guaraz Pronto con el ciento virtual Como lo querías tú ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Gracias de la vida! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias Perú! ¡Muchísimas gracias!